Interurbanos, transporte de carga que podamos revisar, lo estamos revisando también. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poner orden, más que todo, que todo el mundo ande en regla con su documentación legal y concedida por el Instituto de Transporte. ¿Hay decomisos hasta el momento? Sí, hay un bus número 15 de los Caribe Express. Está decomisado porque no han dado permiso de operación y está una documentación dudosa entonces lo mandamos para el Instituto de San Pedro para que lo revisen bien y que el dueño tiene que presentar la documentación. ¿El mensaje para los transportistas? Ah, que la verdad es que tenemos que educarnos, tenemos que andar la documentación requerida tanto por tránsito como por transporte, para que no tengan problemas y que puedan circular, trabajar legalmente como manda la ley. ¿Operativos en diferentes puntos de Puerto Cortés? Sí, en diferentes puntos, tratamos de no estar mucho tiempo en un punto para agilizar porque usted sabe, cuando ellos se dan cuenta, se van para otro lado y entonces el que no anda bien, pues trata de evitarla. ¿Están deteniendo todos los buses urbanos? Sí, tratamos de, el que podamos detenerlo, detenemos, según la capacidad, porque no somos muchos, entonces con la ayuda de tránsito y del comité vial de aquí, de la municipalidad también.